Amigos de Fútbol Conect, en este momento me encuentro con la figura del partido, nada más y nada menos que tres goles, Saturnino Silva, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, la verdad que es un partido muy duro, ¿no? Pero nosotros supimos que va la victoria, ¿no? Que eso es importante para el grupo y para que nos sintamos bien nosotros mismos, ¿no? ¿A quiénes han dedicado estos tres goles? He dedicado especialmente a Dios y después a mi familia, a mi hermano que siempre me apoya y más que todo para mis compañeros, ¿no? Venían con una mala racha Academia, sin embargo, pudieron ya ganar este partido y van para adelante. Sí, la verdad que sí, una mala racha, pero creo que de todos esos errores se aprende y así que ahora nos toca celebrar un triunfo, ¿no? Y así nosotros nos sentimos bien, tranquilos y así que nada, contentos por los tres goles y por la victoria que se ha ganado, ¿no? Se viene el Día de las Madres en Bolivia, ¿qué le decís a todas las madres bolivianas? Le doy un saludo para todas las madres y decirles que Dios las bendiga y que sigan luchando, ¿no? Y que la pasen bien en su día, ¿no? Especialmente a mi mamá, ¿no? Un abrazo para ella y dedicado los tres goles para ella, ¿no? Muy bien, una dedicación muy especial para todas las mamás y en especial para la tuya. Saturnino, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes y gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.